Dos mortos y tres lesionadas dejan la explosión en una casa donde se almacenaba pirotecnia en el municipio de Tultepec, informó el Gobierno del Estado de México. Esto se registró este miércoles aproximadamente en el inmueble de la calle Libertad y Jasmin, Colonia de la Piedad. El incendio fue controlado en menos de una hora por el personal de bomberos de Tultepec, quienes trabajaron en coordinación con elementos de protección civil y gestión integral de riesgos del Estado de México, protección civil municipal y policía estatal y municipal. Sin embargo, no fue fácil porque las maniobras requirieron de especial atención, sobre todo para evitar que las llamas se extendieran a los alrededores de la zona del siniestro.